...a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que da vía libre al equipo de gobierno para derruir estas infraestructuras que tanto han molestado durante años a los vecinos de este popular barrio. El alcalde accidental, Antonio Zapata, ha anunciado esta mañana que en breve el Ayuntamiento procederá a la demolición de las cocheras del Ravaloche después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya notificado al Ayuntamiento la rectificación de la sentencia sobre este asunto en la que hubo un error material de transcripción que creó dudas sobre la resolución de la misma. Aclaradas ya por el TSJ, Zapata ha anunciado que esta sentencia da la razón al Ayuntamiento y le da lo más importante, vía libre, para desmantelar estas cocheras. Pues lo que viene a decir esta resolución es que efectivamente no cabe suspender ese desmontaje o esa demolición y que por tanto el Ayuntamiento tiene vía libre para proceder a desmontar esos elementos que por otro lado es una reivindicación histórica de todo el barrio y que por otro lado además es un claro ejemplo de cómo en las políticas y la política urbanística del Partido Popular ha permitido y consentido el todo por el todo en nuestro municipio. Y ese es el gran desastre no solo económico que hemos heredado sino también urbanístico. El permitirlo todo por el todo, el permitir un urbanismo salvaje devastador que ni siquiera se han preocupado de que los propietarios de esas instalaciones se avengan con una licencia o presenten una licencia para saber si esas cocheras podrían haber sido legalizadas o regularizadas. Antonio Zapata podrá ahora, después de conocer esta sentencia, cumplir con una de las promesas electorales y zanjar un problema que le ha ocasionado muchos dolores de cabeza durante este mandato, derribar estas cocheras prefabricadas, ubicadas junto a la gasolinera de Capuchinos, después de que en el año 2012 firmara un decreto para su inmediata demolición, decreto que fue paralizado porque los propietarios de las cocheras recurrieron esta decisión ante la justicia. Hoy Zapata ya ha avisado a los propietarios y usuarios de estas instalaciones que vayan desalojándolas porque se van a derruir en breve. El Ayuntamiento a partir de hoy tiene vía libre para el desmontaje de esas cocheras, avisar a todos los vecinos que tengan arrendadas esas cocheras para usarlas como cochera o como trastero o como garaje, para que evidentemente se desplacen hasta las mismas, retiren todos los enseres que tengan dentro, porque evidentemente en breve, el Ayuntamiento de Orihuela no les puedo confirmar fecha porque estamos a expensas de la empresa que finalmente lo va a hacer, pero en breve esas cocheras se desmontarán y desaparecerá lo que viene siendo una demanda histórica a los vecinos de Capuchinos que el Partido Popular bien se ha encargado de mirar para otro lado y no hacer caso a esta vieja reivindicación. Gracias. 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 Gracias.